Laura, llega el 2020, ¿qué se va a imponer en el maquillaje? Bueno, el maquillaje ya por sí solo es moda, es tendencia. La gente está mucho más cercana al maquillaje, es más fácil comprarlo, es más fácil hacerlo. Tenemos mil tutoriales ahora, entonces creo que la cercanía es distinta, en tendencias especialmente. Está esta piel luminosa, fresca, radiante, esta piel que nos habla de que cuidamos nuestra piel, de que ya no solamente usamos base o que solamente usamos maquillaje, sino que realmente estamos cuidando nuestra piel. Hay una tendencia en especial que es como Dew Skin o Glass Skin, que habla de esta piel que es luminosa, que es casi como si no usáramos maquillaje, es una de las tendencias más fuertes. Bueno, ¿qué cuidados debe tenerse, no solamente las mujeres, sino también los hombres, antes de maquillarse? Porque ahora los hombres se maquillan porque les gusta aplicarse polvos, entonces, ¿qué cuidados debe tenerse en la piel antes de aplicar un maquillaje? Súper. Lo más importante es entender que limpieza o rutina de piel no tiene que ver con maquillaje solamente. O sea, la rutina de piel, independientemente de que nos maquillemos o no, es importante. Entonces, ¿listo? Vivimos en ciudades en las que hay polución, hay contaminación, estamos cerca de pantallas de celulares, cogemos muchas cosas todo el tiempo, vamos al gimnasio. Entonces, es súper importante cuidar nuestra piel. Digamos que para mí los pasos básicos es desmaquillarnos o limpiar nuestra cara con un jabón especial. Usar protector solar, digamos que particularmente a mí me encanta lo que yo uso, que es Neutrogena Hydro Rose, que es una cremita que tiene un poquito de factor solar y esto ayuda a que de verdad cuando estamos frente a las pantallas de los celulares y todo esto no sea directa a la luz que tenemos. Y también es súper importante entender que necesitamos llegar a nuestra casa y limpiarnos la piel. O sea, eso es básico. Es como si nosotros llegáramos a nuestra casa y nos acostáramos con la ropa sucia en nuestra cama. Nadie lo haría. Es exactamente igual con la piel. Tenemos que dormir y acostarnos con la piel limpia. Bueno, se acercan dos fechas importantes, Navidad y Año Nuevo. Tres truquitos en el maquillaje para la noche de Navidad. Súper. Yo digo, hay mucha gente que tiene el mito o muchas mujeres que tienen el mito del labial rojo. Yo llevo uno puesto en este momento porque me encanta y creo que no hay nada más navideño que un labial rojo. O sea, para mí es un complemento perfecto para esa noche de Navidad o para esa noche de 31 inclusive porque nos va a hacer ver luminosas, nos va a hacer ver elegantes. Entonces, es encontrar el tono del labial perfecto. Podemos probarnos varios, ir a alguna tienda y probarnos varios con el que mejor nos sintamos. Ahorita está muy de moda el tema de la línea en el ojo, la línea arriba. Entonces, creo que es algo que podemos intentar para estas festividades. Y el iluminador y empezar a explorar el tema del iluminador, esa piel bien luminosa que nos puede dar como ese efecto de que tenemos la piel perfecta. Bueno, para la noche de Año Nuevo, la gente le gusta tener a hacer ciertos rituales o maquillarse de cierta forma. Así como para atraer energía en el 2020 o cualquiera de estos rituales, ¿qué aconseja? Bueno, yo no soy tan de esto, pero digamos que si lo pensamos de esa manera, creo que el mejor ritual que podemos hacer es querernos a nosotros mismos y qué manera de cerrar el año y comenzar el otro, como dándonos un poquito más de cariño, de poder ser conscientes de la persona que tenemos frente al espejo, de amarnos un poco más. Y eso es parte de poder arreglarnos y digamos que darnos amor como de esa manera. Entonces, me parece que es una forma perfecta de terminar y cerrar el año. Bueno, llega el 2020. ¿Alguna tendencia así que uno diga, mire, en el 2020 el diferenciar en el maquillaje es tal cosa? Una gran diferencia creo que es lo que te decía anteriormente. Definitivamente tenemos, la tendencia en este momento es la piel. O sea, antes se hablaba mucho de los ojos o de las cejas o del pelo, bueno, esto, pero como tal la tendencia en particular es la piel, es qué piel estamos mostrando al mundo, es con qué piel nos levantamos, qué tanto estamos cuidando nuestra piel. De hecho, la tendencia en especial es tener esa piel que se ha cuidado tanto que no necesita tanto maquillaje. Bueno, y el consejo para los hombres, porque los hombres también nos cuidamos la piel y esto. Entonces, ¿qué debemos hacer los hombres? Porque como le decía a un comienzo, hay algunos que también se aplican sus polvitos o su base para disimular. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? Listo, bueno, hombres, mucha disciplina, porque si queremos usar algún producto de maquillaje, para cejas, para de pronto matificar la piel o bueno, todo este tipo de cosas que es válido, mucha disciplina a la hora de limpiarse la piel, porque si van a utilizar productos es súper importante. De hecho, hay productos que ahorita los hombres usan para rellenar la barba y es súper importante tener en cuenta que si ustedes no se limpian la piel, podemos estar generando ciertas afecciones en la piel, ciertas como imperfecciones y demás. De hecho, el acné muchas veces es resultado de no limpiarnos la piel. Entonces, desmaquillarse si se maquillan o limpiarse la piel cada noche si lo hacen. Y por favor, no se olviden del protector solar, porque aunque a veces crean que van a quedar brillantes, tienen que encontrar el adecuado y siempre ponérselo. Bueno, Laura, quienes deseen aprender más con usted o que quieran pedirle algún consejito o hacer algún comentario, ¿cómo la contactan? Bueno, me pueden contactar por Instagram, es como mi red favorita. Red social favorita, entonces me pueden contactar por arrobalaupanto.